Como una suave brisa Va bajando ese poder Que no se puede ver Que puede llenar tu ser Ya no pongas más excusas No distraigas tu atención Busca, búscalo Aquí está la bendición Quita ya de tu mente Lo que pueda interrumpir Tu contacto con lo alto Puede comenzar así Puedes probar otra vez Solo tienes que pedir Y lo vas a recibir Porque aquí está Su poder Si lo buscas puede ser Como el día de Pentecostés En el libro de los hechos Si tú les puedes ver Como esto comenzó Como se desarrolló Allí había ciento veinte Que alababan al Señor Con mucha comunión En un solo corazón Y fue como un viento recio Su poder bajar Su poder bajó así Y hablaron en otras lenguas Eso puede pasar aquí Puedes probar otra vez Solo tienes que pedir Solo tienes que pedir Y lo vas a recibir Porque aquí está Porque aquí está Su poder Si lo buscas puede ser Como el día de Pentecostés Como el día de Pentecostés Puedes probar otra vez Puedes probar otra vez Solo tienes que pedir Solo tienes que pedir Y lo vas a recibir Porque aquí está Su poder Su poder Si lo buscas puede ser Como el día de Pentecostés 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 Pentecostés Como el día de 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 Pentecostés Gracias.